¡Buenos días mi Bolivia! Aquí estamos de la mejor forma comenzando su mañana. Vamos a estar hablando del café. A mí me encanta el café. Todos los días yo consumo entre una, dos, tres, cuatro, cinco tazas al día. Soy adicto al café, así que mientras que me voy preparando mi rico cafecito, vamos a ir explicando cuáles son las propiedades del café. Así que vamos viendo las imágenes. Consumir entre dos a tres tazas al día nos mantiene alerta, nos ayuda a quemar grasas, contiene nutrientes esenciales, disminuye el riesgo de padecer diabetes. Entre un 50% de los que consumen el café disminuye su riesgo de padecer el diabetes. Disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas, especialmente con el Alzheimer. Protege el hígado, combate la depresión, reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer y puede reducir el riesgo de sufrir un infarto. Así que escuchó bien, si usted tiene alguno de estos problemas, no hay mejor que estar arrancando con su rica taza de café. Así que mientras que cerramos nuestro sector, voy a ir disfrutando mi café. Esto fue Sano y Sabroso. Salud. Salud.